¡Listo! Bienvenidos el día de hoy al programa Gerontológicos de los sábados. Es nuestra primera emisión con mi presencia. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Quiero agradecer a todas las personas que están en el evento, a todas las personas que se tomaron ese ratito para escuchar todo lo que nos va a compartir el día de hoy nuestro primer invitado. Espero que sea de muy de su agrado. Es una plática muy amena, donde no se haga todo tan pesado y que pueda servir como para distraerse y conocer un poquito más a los invitados que vamos a tener semana con semana. El día de hoy me complace anunciarles que nuestro primer invitado como tal es nuestro director, Luigi Vidal Rivas. Luigi, ¿estás ahí? ¿Ya enciende tu cámara? Sí, ya está. Sí, gracias. Ya está. Ahí tiene que salir. No hay que salir, salió en negro ahora. Ahí está. Listo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido esta semana? Muy contento realmente porque estamos iniciando una nueva etapa, con la central informativa y sobre todo por el programa gerontológico de los sábados. Sí, muy contento, Luz. Es un honor tenerte en este evento, en este nuevo espacio que vamos a tener para conocer a cada uno de los miembros de la red. Exactamente. Exactamente. Tu audio se fue. Luz, tu audio. Por ahí se me fue. Muy bien. El día de hoy tengo preparadas algunas preguntas para hacerte que tal vez no todos te han hecho y vamos a empezar un poquito a platicar sobre tu vida, cómo te ha ido desde que eras pequeño, para conocerte un poquito mejor y conocer por qué tienes esa perspectiva actual sobre la vejez y tu compromiso que tienes actualmente. ¿De acuerdo? Primero quiero que me platiques un poquito cómo fue tu niñez, cómo eras tú de niño, a qué jugabas, qué era lo que te gustaba. Sí, efectivamente. Bueno, como todos los niños, éramos juguetones y la generación a la que yo pertenezco, los juegos eran todos con actividad física. O sea, saltábamos, trepábamos. Todos los juegos que se hacían eran actividad física, casi todos. Bueno, también había juegos de mesa, claro. También había juegos de mesa, ajedrez, damas, damas chinas, ludo. Se jugabas a tumbar los soldaditos. O sea, había lo importante es que cuando niño uno realizaba actividad física y juegos de destreza también, de destreza, de habilidad, ¿no? Entonces, todo esto iba, digamos, yo pienso que eso iba a crear unas condiciones como para que haya también un envejecimiento saludable. Porque he consultado con varios especialistas sobre el tema, por ejemplo, cuando dice que tú practicabas bastante actividad física, eres deportista, por ejemplo, en el colegio. Yo practicaba todos los deportes posibles en el colegio, ¿no? El fútbol, he estado en las pruebas del atletismo, ocupando posiciones importantes en el atletismo, he participado en el fútbol, he montado bicicleta, he patinado, hasta béisbol he jugado. Entonces, todo esto, o sea, he sido siempre muy dinámico. Y otra cosa, siempre yo creo que por herencia familiar, muy bailarín. Mucha facilidad para el baile. Todavía, todavía, todavía eres bailarín. No, ahora, yo creo, yo creo, mira, y tal vez, algunos no lo podrán creer, tal vez, pero ahora bailo mejor que cuando tenía 30 años. O sea, o sea, mis habilidades se han desarrollado más. O sea, como que, y el estado físico, es que sobre todo el estado físico me acompaña. Actualmente, creo yo, o sea, me pongo a pensar, o sea, en el pasado y en el presente, y me doy cuenta que, al menos a nivel de, a nivel, digamos, estado físico, estoy tan bien como lo estaba hace 30 años atrás. No hay ninguna, no hay ningún decaimiento de ningún tipo. Al contrario, más bien he desarrollado habilidades que no tenía antes. Estaba desarrollando mejor capacidad, sobre todo de, y mucho más flexibilidad, más equilibrio y una serie de cosas nuevas que antes no la había desarrollado tanto. Exacto, exacto, exacto. Y es justo muy importante lo que decías, de todas esas actividades que tú hacías de niño, que te llevaron a tener, pues, esta calidad de salud que tienes ahora, ¿no? Bueno, también quiero preguntarte acerca de tu niñez, porque quiero saber con qué perspectiva creciste tú. ¿Cómo veías tú de niños que trataban a las personas mayores? Ah, claro. Es importante, es importante decir eso. Si bien es cierto, yo creo que en mi generación, a las personas mayores sí la veíamos con bastante respeto, ¿cierto? Pero, pero no lo veíamos tan protagonistas. O sea, esa era la diferencia. O sea, la veíamos como personas más como de pasado. Es cierto, ¿no? Porque ellos mismos decían mucho, hablaban mucho de sus tiempos, ¿no? Que en mis tiempos, que la música de estos muchachos, la música de locos y cosas así. Entonces, había ese, esa dificultad para, sin embargo, teníamos mucho más acercamiento con los abuelos, por ejemplo, ¿no? O sea, había mucho más acercamiento, mucho más, ¿cómo podemos decir?, un acercamiento más cariñoso con los abuelos. Y eso también, al mismo tiempo, que tal vez, es que se ha desarrollado, ha cambiado tanto la sociedad en estos últimos años. ¿Y cómo era tu relación con tus, perdón el atrevimiento, pero cómo era la relación con tus, con tu abuelo, con tu abuela, o no sé cómo le digas tú? Sí, sí, por eso te decía que era muy buena, porque, o sea, teníamos mucho, mucho respeto y mucho cariño por los abuelos, definitivamente. No hay nada que hacer. Y con las personas mayores, en general, había también, lógicamente, a veces los muchachos nos quejábamos de algunas personas que eran muy renegones, por ejemplo, ¿no? Y era normal en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, había una, yo vivía en un barrio donde había una señora en una esquina que botaba a todos los chiquillos, se apoderaba de la pelota, se caía en su jardín y cosas así, ¿no? Entonces, por ahí, esas experiencias podrían haberte condicionado también, ¿no es cierto? En el sentido de volverte prejuicioso, pero felizmente no fue así, ¿no? Pero porque, yo creo que, después de todo, lo positivo pesó más, ¿no? Pesó mucho más que lo negativo. Y por eso es que creo que, que sí, efectivamente, teníamos una mejor, una buena relación con las personas mayores. Sí o teníamos una buena relación. Salvo, como te digo, había, pues, es que siempre va a haber, las personas somos muy diferentes unos a otros, ¿no? Y, y la cuestión era que a veces los jóvenes, incluso de ahora, ¿no? Se, se, se vuelven prejuiciosos, ¿por qué? Porque toman un sesgo de la realidad, ¿no? Han tenido alguna mala experiencia con alguna persona mayor de repente. Entonces, como han tenido esa mala experiencia, ya la hacen extensiva a todos. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es uno de los grandes problemas también que existen, ¿no? Entonces, eh, y yo creo que eso, eso es una cosa, algo muy, muy interesante que yo reflexiono. ¿Cuál es el mejor, una pregunta, una pregunta antes de que te saltes de tapa de vida? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes tú de, de tus abuelos? De, ya sea, con tu abuela o con tu abuelo. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tengas? Que fue con las personas mayores que tuviste más contacto, ¿no? Sí, yo creo que había una relación de mucho cariño y, sobre todo, en ese tiempo nos interesaba lo que ellos decían de manera especial. No creo, no sé si estará sucediendo esto ahora, pero en ese tiempo sí, sí nos interesaba. O sea, nos daba curiosidad saber, a ver, este abuelo, ¿qué hacías tú cuando eras joven? O sea, quería saber un poco de la vida del abuelo. ¿Te interesabas en el abuelo? ¿Quién era el abuelo? Pues, ahora, no, 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 no puedo juzgar lo que esté sucediendo ahora. O sea, no puedo hacer la comparación, tal vez, con ustedes, que son los más jóvenes, mucho más jóvenes que yo. Podría ser que me dijeran. Yo también, yo también me llevo así con mi, yo le digo abuelita, por eso de repente ven que me trabo. Porque yo le digo abuelita. O sea, no, no se interesaban esas personas. Eran, eran interesantes para nosotros. ¿Sabes cuál? Eran interesantes para nosotros. O sea, no eran personas a las cuales yo tengo que mantenerme alejada, no, acá están los viejos, eso no. Es más porque, al menos acá en el Perú, no ha sido una costumbre muy arraigada decirle viejo, salvo cuando tú decías viejo, bueno, podías decirlo también en un sentido cariñoso, pero, pero no era una, no era un término tan popular como puede ser en otros países, que sí se, en que la palabra viejo es mucho más común. Acá, acá no tanto, ¿no? Entonces, este, e incluso la palabra viejo se utilizaba como insulto también, ¿no? Como insulto cuando, cuando el joven veía que una persona mayor era, este, muy agresiva, muy, en rechazar a los, a los muchachos y todo lo demás. Ya le decían viejo con DM puntos suspensivos. Así le decía. Eso también había. Esas materiales siempre han habido, ¿ah? Esos sí son, yo creo que hasta ahora siguen esas materiales. O sea, hay que reconocer. Pero por eso, por eso estamos trabajando y conociendo ya un poquito más de cómo era Luigi de pequeño, cómo se fue inculcando y la visión que tú tenías desde pequeño, desde cómo tratabas tú, a lo mejor en tu inconsciente, pero cómo tratabas tú a tus abuelitos o cómo veías que tus papás lo trataban. Quiero hacerte otra pregunta. Ya ahora que empezaste con lo de la central. ¿Cómo te diste cuenta que era necesaria una revolución de los conceptos? Es decir, ¿qué necesidades identificaste para poder emprender en esto tan grande que ahora es la central? Claro, Juan, ya. Porque esto de la central cayó a mí, digamos, de una manera prácticamente casual en un inicio, porque yo trabajaba en una empresa que se dedicaba a hacer revistas institucionales, ¿ya? De temas variados. Había de turismo, de todo. Yo también hacía revistas de turismo. Pero por ahí salió el proyecto de hacer una revista de adulto mayor, pero que no era mío en ese momento, sino de una empresa. Entonces, la empresa me contrata y me dice, ¿puedes encargarte de esta revista? Y en ese momento yo no estaba todavía al tanto de la temática. Así que simplemente me puse a investigar, me puse a leer, a ver qué cosas había sobre el tema, las instituciones peruanas y todo lo demás, y salió la revista adultomayor.com.p. Y una cosa que a mí no me gustaba era que yo había visto una revista anterior donde decían ancianos, le decían a la persona. Y a cada rato decían ancianos. ¿Qué los ancianos? ¿Qué los ancianos? Entonces hablé con la revista, le digo, esto está mal. Le digo, esto no me parece correcto. Estoy viendo ahora que se dice adultos mayores. Y me parece bien. Y es que yo también recordaba que mi mamá, en ese tiempo, ella hablaba bastante de irse al club del adulto mayor. Entonces yo también ya me acostumbré a ese término, adulto mayor. Y yo nunca dije viejo, ni nada, ningún otro término. Decía adulto mayor. Entonces, y de ahí es una cosa que cuando me enteré también de que el tema de los adultos mayores era un tema que lo trataban muy pocos periodistas, muy pocos comunicadores, casi nadie se ocupaba de eso. Y si había, eran muy pocos, muy pocos. Y era muy poco lo que se publicaba acerca de eso. Entonces el tema me pareció muy interesante. Y yo comencé ya a acercarme, ya mucho más. Ya comencé a hacer reportajes, todo. Y comencé a utilizar las redes sociales con el fin de comunicar esta realidad nueva que yo mismo estaba descubriendo. Entonces de esa manera yo ya decidí que esto debía transformarse ya en un emprendimiento, en algo que ya tuviera una base orgánica importante. Y es ahí cuando yo vengo y digo ya, me parece central, ¿qué parece? Decirme, ¿no? Central informativa del adulto mayor sería bueno, dije yo. Porque adulto mayor era el término que se utilizaba ya en ese tiempo. Entonces me pareció bien. Y así quedó. Pero el asunto era que yo en el camino, en el camino, yo comencé ya a conocer lo que era la gerontología. Porque al principio yo todo lo veía adulto mayor, ¿me entiendes? O sea, no entendía todavía eso del envejecimiento de toda la vida y esas cosas que después ya las comprendí. Pero una vez yo me enganché con la gerontología, ya quise seguir aprendiendo más y más y más. Y comencé a observar la realidad. Y ahora, hoy en día tengo más de 100 artículos escritos, ¿no? Tengo muchísimos artículos escritos, muchos. Y aparte, sin contar, todas las notas de prensa realizadas para diversos eventos. He presentado informes también sobre, sobre, ¿cómo se llama? Por ejemplo, yo presenté un informe acerca de 100 eventos que había un año en el Perú. Y donde vi, tomé nota de todas las cosas buenas y malas que había. Y le di un informe detallado diciendo, esto está bien, esto está mal, esto no está correcto y así. Y lo presenté, aunque, lamentablemente, acá en el Perú no se le dio tanta importancia, pero porque en ese momento estaban pensando solamente en las leyes, ¿no? Muchas veces estamos cometiendo el error de que le damos demasiada importancia a las leyes y nos estamos olvidando de la promoción gerontológica. Y eso es lo que estaba pasando a nivel de acá de las instituciones peruanas. Sí, exacto. Muy interesante el cómo surgió, el cómo la vida ya era tu destino llegar aquí. Sí. Cómo la vida te fue guiando a pesar de que estudiaste algo diferente, pero que al final de cuentas es algo primordial, primordial para todos nosotros, el poder comunicar de una manera correcta. Y considero que esa es una de las claves del éxito que has tenido por todo el conocimiento que ya tienes, ¿cierto? Muy bien. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo llevas o cómo interiorizas todas estas nuevas perspectivas de vejez y como tal lo que representa la central en tu vida diaria? Tú como persona, tú como individuo, Luigi. Sí, claro. Primeramente, siento una satisfacción muy grande y sobre todo me siento tan contento de que haber comprendido lo que es verdaderamente el envejecimiento, lo que es el personal mayor, es de haberlo entendido porque llega un punto en el que al principio tú estás como el aprendiz, ¿no? Que simplemente vas leyendo, vas captando y vas incorporando nuevos datos. Perdón que te interrumpa. ¿Puedes silenciar el micrófono de una persona del público que se llama María? Ah, cierto. Tiene como interferencia y es el sonidito. Yo pensaba que era yo. Sí, ya está, creo. Ya, sí, entonces en ese proceso, digamos, de tratar de llegar a, o sea, comencé ya no solamente a incorporar información y conocimiento, sino ya comencé a hacer una reflexión sobre esto. O sea, eso es algo muy importante que tengo que decirles a todos, ¿no? Que es importante no solamente capturar informaciones, que ya sé esto, que ya lo leí esto, que ya lo leí otro. No, hay que comenzar a reflexionar sobre si realmente lo que estamos, lo que nos estamos informando, de lo que nos están hablando, es real, es real, es cierto. Lo hemos analizado, entonces, porque si no estamos haciendo una cultura de papagayos, para decirlo de una manera más drástica, ¿no? Es decir, estamos repitiendo simplemente lo que otras personas dicen, porque lo dijo el doctor no sé cuánto, que el fulano de tal es buenazo, y si lo dijo él, ya de todas maneras tiene que ser cierto, ¿no? O que lo ha dicho miles de personas lo han dicho. Entonces, queremos decir que eso es cierto. Entonces, esa capacidad de análisis, me di cuenta que era algo que faltaba también. O sea, faltaba plantearse y replantearse las cosas. Pero un ejemplo que nos puedas dar de cómo tú lo llevas al día a día. Uno muy claro que dijiste fue el de que tú nunca dijiste viejitos, o la otra palabra que ustedes usan. Claro, no hay ninguna... O sea, yo siempre estuve en ese término, y a mí no se me puede escapar tampoco. No sé si me... Ahora les quiero decir... Hay algo que se llama internalización. La internalización del conocimiento. Cuando tú internalizas el conocimiento, bien, correctamente, como debe ser, a la persona no se le escapan palabras indebidas. No se me escapa. A mí nunca se me va a escapar una palabra indebida. ¿Por qué? Porque ya está, como se dice en mi chip, está bien insertado, ¿no? Y ya no, ya no, 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 no se me va a escapar jamás un viejito, no, 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 no me sale ya. ¿Te das cuenta? Entonces, el asunto es hasta qué punto lo que nosotros sabemos está bien cimentado, está bien, bien formado, y por lo tanto, eso ya no permitiría ese tipo de errores, ¿no? Exacto. Entonces, hay que desarrollar el concepto que yo he estado trabajando varios años, lo que es la visión gerontológica. Si ustedes buscan en Google, escriban la visión gerontológica y le va a salir ahí el artículo que escribí yo, varios artículos que van a salir en fila y en Google. Exacto. La visión gerontológica es justamente eso, haber comprendido, internalizado, ¿no es cierto?, el concepto, el sentido, la misión, la visión de la gerontología. Si tú has incorporado eso en ti, entonces, todo lo que tú emprendas, todo lo que tú puedas crear, va a tener ese sentido bueno, va a tener ese sentido de esa visión que le vas a transmitir. ¿Te das cuenta? Efectivamente, Luigi. Tengo, considerando que tú has mencionado muchas veces que la central informativa es para todos, toda la información tiene que ser transparente, y que muchas veces nosotros nada más centramos la gerontología en las personas mayores, en el proceso como tal de envejecimiento de las personas mayores. Entonces, quiero preguntarte, retomando las nuevas realidades que se vienen de ya niños o personas más jóvenes que no toman en serio o empiezan a desvalorizar a las personas mayores, ¿cómo las explicarías o cómo modificarías estas conductas en los niños? ¿Alguna propuesta que se te venga ahorita a la mente conforme a todo lo que ya sabes? Bueno, yo creo que, primer punto, necesitamos gerontología en todas las edades, en todas las etapas de la vida, y entonces necesitamos centrarnos mucho en la educación. La gerontología tiene que entrar en la educación, y en todas las edades. Si no hay una iniciativa fuerte de parte de los estados, estos prejuicios se van a mantener, van a seguir reproduciéndose, definitivamente. Entonces, yo creo que la apuesta ahora sería porque necesariamente tendría que haber, por ejemplo, estudios de gerontología para todos, ¿no? Necesariamente. ¿Por qué? Entendiendo, entendiendo que cuando hablamos de, en gerontología, no estamos hablando de estudios de la vejez, sino también del envejecimiento. Entonces, por lo tanto, el proceso de envejecimiento es toda la vida. Entonces, por lo tanto, para poder comprender la vejez, tenemos que comprender el envejecimiento previo. Tenemos que comprender las etapas anteriores. Cómo se han dado esas etapas anteriores, y para ello, nos va a llevar, ¿no?, a una determinada vejez. O sea, esa vejez o adultez mayor va a ser la mejor posible si nuestras etapas anteriores de vida han sido mejores, ¿no? Exacto. Todo está conectado. Entonces, yo creo que es necesario hacer campaña y, sobre todo, y fomentar que las instituciones que tienen la capacidad de decisión, sobre todo ayuden en esto, porque, y por supuesto, el gerontólogo tiene que liderar, definitivamente. El gerontólogo, la gerontóloga, tienen que liderar, porque para ellos están preparados. Y no solo ellos, obviamente, sino también a otras personas capacitadas, a otras personas que trabajan, de repente, que son personas adultas mayores, por supuesto. Por ejemplo, si las personas mayores no toman iniciativa, no nos ayudan mucho. Vamos a poner un caso. Si las personas mayores no tienen una autoestima adecuada, no tienen una autovaloración buena, entonces no nos ayudan a, digamos, a su empoderamiento, que al final de cuentas tiene que venir de ellos mismos, ¿no? Exacto. Tiene que haber una iniciativa de las personas mayores. Ahora, una de las cositas que sí yo debo criticar a veces, es que a veces se consideran, por ejemplo, los estados cuando hablan de las personas mayores y van a hacer sus políticas públicas. Vamos a decir, los estados comienzan a elaborar sus políticas públicas, ¿ya? Y en las políticas públicas llaman a personas mayores de organizaciones para que den sus opiniones de cómo debían ser esas políticas públicas. Eso lo he visto yo, porque yo he estado mucho en ministerios, en esos sitios. Pero, ¿cuál era el problema? El problema es que también deberíamos haber tomado las opiniones de etapas anteriores. Por lo menos, digo yo, de 50 a los de 50 años, a los que están ya acercándose a lo que, a lo que, digamos, por política se determina como personas mayores. Entonces, debería haberse considerado cómo veo yo mi envejecimiento y qué necesito yo a una persona de 45, 50 o 55 años. ¿Te das cuenta? Entonces, desde ahí, ya no estamos haciendo, estamos haciendo malas cosas. Exacto. Exacto. Concuerdo mucho contigo. Ahora, quiero ponerte una situación hipotética. Supongamos que tú eres un maestro de clases, ¿no? Que, por supuesto, debe de darse también una educación en esta parte que los maestros y en clases se dé o se toquen estos temas. Pero, si tú fueras un maestro, con tus herramientas de comunicación que ya tienes, ¿cómo les harías entender a las personas que son estudiantes, ya sean niños desde pequeños o ya en licenciatura? ¿Cómo les harías entender a personas que no son del rubro de la gerontología que deben de prestarse a esta apertura? Es decir, al cambio de los términos, es decir, no decirles viejito y todo eso, ¿no? El tener una nueva concepción de la vejez como tal. Adelante, actúalo. Sí, bueno, definitivamente necesitamos las actividades intergeneracionales, de hecho. Ya se son absolutamente necesarias, pero no la forma como se han estado haciendo, pues, que solamente por una ocasión especial se reúnen a hacer juegos y se acabó. No. Tenemos que tener una actividad generacional ya permanente, constante. Es decir, en que las personas mayores estén en comunicación y, sobre todo, necesitamos también que las personas mayores colaboren con nosotros de verdad, ¿no? En esa imagen positiva del enriquecimiento. O sea, personas mayores que tengan esa actitud positiva, esa alegría que trasunta y que los jóvenes o los niños se den cuenta de que ellos también son joviales, de que ellos también pueden compartir muchas cosas y pueden comprender también mucho de lo que a ellos les puede gustar. Es decir, es necesario, por ejemplo, intercambiar, intercambiar conocimientos, experiencias, ¿no? Y eso debe ser. Pero el problema es que tiene que ser algo sistemático. Si va a ser un hecho aislado, eso no, no. ¿Cuántas veces ha sucedido? Seguramente muchas veces, pero no hay seguimiento de eso. No hay más, ¿no? Entonces, mientras no haya una forma sistemática de la actividad intergeneracional, bien dirigida, ¿no es cierto? Como debe ser, no valen los resultados esperados. Tiene que ser de esa manera. Muy bien, muy buena respuesta, Luigi. Ahora, regresando a la central. Yo sé que muchos ya conocen la historia de cómo surgió, quiénes están a cargo, etcétera, pero quiero que nos platiques un poquito, o yo tengo la duda, ¿cómo es que se mantiene la central? Todos participamos diariamente, pero ¿cómo es que se mantiene? ¿Cómo es la organización? ¿Cómo sacas al día a día el seguir con tanta producción? Bueno, en realidad, la central informativa de la doctora Mayor, como ustedes saben, es una organización sin fines de lucro. Está inscrita como organización no gubernamental ya en el 2016. Y realmente nosotros no utilizamos sistemáticamente los medios de internet, las redes sociales que se han compartido ya fundamentales para la comunicación. Y en eso no utilizamos medios, digamos, no tenemos grandes inversiones que hacer. Básicamente lo nuestro se basa en nuestro trabajo. ¿No? Básicamente es el trabajo. Ahora, en cuanto al mantenimiento, bueno, los servicios, y bueno, hay aportes voluntarios de nuestros asociados, de nuestros integrantes, ¿no? Que de alguna manera permiten que podamos seguir operando, digamos, y podemos seguir trabajando. Pero nos falta mucho por hacer todavía. Hay muchas cosas que tenemos en mente para poder hacer, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí está bien claro y lo que sí me satisface mucho es ver de que la central informativa ha tenido un crecimiento sostenido desde que se creó. Ha ido todo, todo el crecimiento. Qué bárbaro. Cada año tiene mucho más gente que lo ve, mucho más gente importante que le da importancia. O sea, el prestigio institucional crece. Y te voy a decir por qué también, Luz, más allá de que hagamos hecho un trabajo tan bueno o no, es también como tú acabas de mencionar, la transparencia, ¿no? es decir, la forma de actuar muy transparente, nosotros, no, todo nuestro, todo lo que nosotros hacemos es de carácter público. Nosotros no tenemos secreto ni nada, o sea, no hay ninguna, ningún negocio, o sea, mejor dicho, no hay ningún negocio vinculado con la central, por ejemplo, que puedan decir, ah, ya, detrás de la central hay una no sé qué, no, o sea, todos hemos sido así. Y te voy a contar, y es necesario que te cuente algo porque de lo que ha pasado acá en el Perú, ¿no? En el Perú existía un comité que se encargaba de ver toda la temática de las personas mayores en la que participaban diversas organizaciones, ¿ya? Y ese comité tenía una absoluta mala costumbre que iba en contra de los principios de la central. Le gustaban reuniones privadas, cerradas, y yo decía, ¿por qué ustedes, si estos temas son de carácter público, ¿por qué se están tratando como si fuera privado? No sé, yo reclamé por eso. A tal punto, tal así, que ya me molesté después y le dije, ¿sabe qué? O ustedes, ¿qué se cree? La Liga de la Justicia. Así le dije yo. Entonces, a raíz de eso, la central se retiró de seguir participando en un grupo de, digamos, de comités, de personas que no estaban de acuerdo con nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar es que la transparencia es algo fundamental. Todas las cosas tenemos que hacerlas de manera pública. igualmente el trabajo en red, igual. Cuando hacemos trabajo en red en favor del envejecimiento y de personas mayores, debemos comprender que acá no hay competencia. Acá pueden existir muchas instituciones y nosotros nos llevamos muy bien con las instituciones que trabajan bien, que trabajan con transparencia, con limpieza y nosotros no estamos en competencia. Al contrario, tenemos que formar una red grande, una red gigantesca porque todavía falta mucho por hacer. El tema del envejecimiento y personas mayores todavía nos falta mucho. Entonces, ¿estamos avanzando? Claro que estamos avanzando y ahí van los logros. Entonces, Hablando de ese crecimiento, yo quiero preguntarte ¿cuáles son tus proyecciones o los próximos, ahora sí que, el siguiente paso de la red y cómo es su proyección a cinco años de la red? ¿Cómo la ves? ¿Qué proyectos vas a cerrar o vas a hacer alguna alianza? Yo me siento, mira, a pesar de que puedan haber dificultades, me siento muy, muy optimista. Muy optimista porque no hay ningún mes en que la central se haya estancado. Toda la central siempre, cada año significado, más cosas nuevas mejoran cada vez. Es decir, nos estamos consolidando cada vez más. Eso está bien claro. Entonces, por ejemplo, hoy en día la red internacional uno, que tiene ya casi cien personas, hoy en día, yo creo que esta semana llegamos a cien ya, en la red número uno, la red internacional, y que ustedes saben que hay muchas personas, no solamente muchos profesionales, sino también muchos profesionales que son referentes, ¿no? Referentes de la temática en sus países. Entonces, y son personas que confían en nosotros. Porque cuando tú no confías en una institución, no te unes a esa institución. Te mantienes al marzo. No, yo con eso no quiero nada porque, ¿no? Pero si tú entras a formar parte de ese grupo, es porque estás generando confianza. Y eso es un punto muy importante para mí. Es la generación de confianza. Nosotros estamos en una buena imagen. Yo creo que eso es prestigio. Es prestigio que le hemos ganado con mucho trabajo, con mucho trabajo. Y tenemos que seguir ahí, ¿no? Ahora, para el futuro, yo te lo digo una cosa. Se han dado tantas mejoras y cosas nuevas de un año a otro que incluso ha superado las expectativas que yo tenía. Es decir, claro, yo sabía que íbamos a mejorar, pero no pensaba que íbamos a mejorar tanto. ¿Te das cuenta? O sea, yo sabía que íbamos a mejorar. Pues no había calculado yo la 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 dimensión que se iba a alcanzar. Por eso es que yo tengo un enorme optimismo con lo que va a ocurrir en el futuro. Y de hecho, yo creo que ya no vamos a hablar de vamos a hablar por decenas, centas, no sé cuántas personas más que van a estar con la red, pero la idea de que de que las personas estén con nosotros en la red es un respaldo para poder seguir trabajando con más fuerza, con más empeño y sobre todo para vincularlos a todos, para que todos se sientan que son parte de un gran equipo, un gran equipo que que tenemos que seguir trabajando mucho por esta temática del envejecimiento de las personas mayores que en realidad es para todos, hay que decir, hay que decir, porque esto de que porque ya sabemos, ¿no? las personas que no tienen 60 años dicen, este asunto no es conmigo, ah, esos son de las personas mayores, no tienen nada que ver conmigo, pero sabemos que no es así, sabemos que todos estamos recorriendo el camino del envejecimiento y es de todos nosotros el tema y es más, cuando nos estamos abocando a mejorar la situación de las personas mayores, también estamos viéndolo de nosotros, porque todo está vinculado, el proceso del envejecimiento es el proceso de la vida, por lo tanto, todos estamos enganchados en esto, nadie se puede poner de lado y yo no tengo nada que ver, entonces, esto, por eso, esto tiene que ver con los jóvenes, tiene que ver con las personas adultas de edad media, adultez, entonces, esto es algo que tenemos que trabajar para que esta conciencia digamos de que todos participamos de esto que es la vida, siga adelante, ahora, lo que sí, este, luz, me gustaría decir algo sobre el envejecimiento en general, la imagen del envejecimiento está cambiando, ha cambiado y sigue cambiando, mucho, yo creo que lo que antes veíamos siempre como una cuestión de decadencia, como una cuestión de una cuesta abajo, está comenzando a cambiar de una manera tremenda, yo particularmente, yo creo que sí te conversé un poquito de la experiencia que yo mismo he tenido, entonces, a veces le digo a la gente, tú sabes muy bien de que yo actualmente mi actividad, la actividad que yo tengo felizmente me ha ayudado también, me ha dado bastante fuerza, me ha dado mucha vitalidad y sobre todo que hoy día puedo saltar, correr, hacer todas las cosas que hacía de joven, igual, puedo bailar incluso mejor que lo hacía de joven, es decir, mi intuición se ha desarrollado más, mi capacidad de reflexión, mi capacidad de poder enfrentar diversas situaciones ha mejorado y esto demuestra cómo realmente en el envejecimiento también crecemos, hay crecimiento dentro del envejecimiento, entonces, cambiamos ya nuestra manera de ver el envejecimiento y entendamos de que podemos seguir creciendo, podemos seguir mejorando, podemos lograr muchas cosas más en el transcurso del tiempo, o sea, el tiempo avanza y no es que nos vamos a caer así, no es así, porque una vez cuando conversamos de que dicen que el envejecimiento, es cierto que el envejecimiento no se detiene y que es natural y que es irreversible, eso ya lo hemos escuchado 50 mil veces, pero lo que yo sí te digo es... Y justo, te voy a interrumpir, Luye, pero justo lo escuchamos esta semana, no sé si supieron de la polémica que hubo con la señora Marta de baile o algo así, no sé cómo se pronuncia, pero esa señora hizo unos twitters y no sé si vieron que decían, no sé cómo es posible que la vejez se vea como una etapa de oportunidad, si es una etapa de enfermedad, por ahí se las mandé y las que están de la red, dos de por aquí, por ahí yo vi que lo mandó Elda y que lo compartió Eric en su perfil. Entonces, es justo esto que dice Luigi de esas percepciones que tienen tan falsas. Continúa Luigi. Sí, pues, entonces, entonces, ¿qué ocurre? Yo pienso también que la gerontología no debe apartarse de la biología, o sea, tenemos que, eso no quiere decir que tú te vas a especializar en un tema de biogerontológico, no, eso no quiero decir, sino que simplemente no perdemos, no hay que perder la óptica, a eso me refiero, hay que incorporarlo en nuestra visión, porque estoy viendo que hay muchas este, visiones de la gerontología en la que, lo biológico prácticamente lo han tirado al tacho y eso me parece un grave error. ¿Por qué? Porque la base biológica fundamental, si no comprendemos eso, no estamos comprendiendo la gerontología verdaderamente, y no estamos hablando de geriatría, que es medicina, estamos hablando del estudio biológico del envejecimiento, comprender el envejecimiento, entonces, por eso hablamos de edad biológica y edad cronológica, porque el otro día estábamos discutiendo también el tema de por qué dicen que la vejez comienza a los 60 años, ¿no es cierto? Cuando en realidad, cuando decimos eso, estamos refiriéndonos a un tema de políticas públicas, a un tema de conveniencias, pero que en realidad no tiene una contradicción bien clara, porque mira, no todas las personas, la vejez de Pedro no empieza igual que la de Juan, ni la de María empieza al mismo tiempo de la edad de luz, entonces, eso también hay que comprender, o sea, así como estamos ahora hablando de la heterogeneidad, del envejecimiento, del envejecer, debemos entender que no se puede decir porque todos estamos, bueno, eso de los 60 años es como yo digo un tema, es un tema que básicamente está inspirado por las políticas públicas, hay muchas personas que por un tema más que nada de aproximaciones para poder dar los servicios a las personas, pero hay, hay evidencia de que como digo, en la edad biológica, por ejemplo, una persona puede tener 65 años, han nacido 65 años, pero biológicamente es una persona de 50 o 55, y sin embargo los ponen a todos en el mismo saco, entonces esa tendencia a generalizar muy frecuentemente también hay que cuestionarlo. Tóxica, dirían, hoy en día, pero además te quería preguntar, esto que comentabas de la envidia en compartir información, ¿cuáles son las problemáticas que identificas en el mundo actual de la gerontología? ¿La qué? Entre las problemáticas que identificas en el mundo actual de la gerontología, entre nosotros como profesionales. Hay varias cosas, ¿no? Hay varios temas que a mí lo que me preocupa es la comunicación, que no, la comunicación frecuente que existe, que hay que recordar que nosotros deberíamos ser muy responsables para poder fomentar una cultura gerontológica en la sociedad, ¿no es cierto? Y para poder lograrlo necesitamos comunicar bien, es decir, expresar adecuadamente los conceptos, las terminologías, las terminologías deben ser, deben tener criterios técnicos, no podemos decir palabras coloquiales, ¿no? O sea, términos coloquiales, improvisaciones de lenguaje, ni aberraciones gramaticales de ningún tipo. Entonces, veo que en la comunicación hay muchos errores y que se ven continuamente. Entonces, necesitamos que trabajar mucho en ese aspecto también, es decir, convocar a las personas y entender de que no podemos seguir improvisando con el lenguaje, no podemos decir cosas que van contra nuestra propia gramática, nuestro lenguaje, nuestro idioma, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que ser más serio en eso, ser más serio y sobre todo buscar también un lenguaje más universal. No puede ser que en un país le digan a las personas mayores de una forma, en el otro le dicen de otra forma, es decir, estamos, hay muchas cosas que, en las cuales tenemos que ponernos de acuerdo y yo creo y ir mejorando, mejorando, y para mí mejorar significa justamente eso, adquirir una seriedad sobre la expresión de los conceptos y las terminologías que son básicas, fundamentales, y transmitir con ello también una buena imagen. Estamos viendo la vez pasada con las infografías, ¿te acuerdas? cuando revisamos infografías la vez pasada veíamos de que usaban estereotipos, o sea, tú escribías algo que estaba muy bien escrito, pero acompañado del estereotipo, es decir, el perrito se muerde la cola, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que ser serio, pues hay muchas cosas por hacer y por lo tanto había mucho, mucho, mucho terreno que recorrer y eso también nos entusiasma, ¿no? Porque al final de cuentas... Te vi por ahí pensando mucho, viajaste en el tiempo ahorita que te vi tu mirada. Sí, ese es el asunto, hay que seguir pensando y sobre todo lo que yo les dije inicialmente cuando les dije no, ustedes hay que reflexionar si lo que dice el doctor famoso o si lo dicen miles de personas igual reflexionen. Ya no sigan ustedes como loritos repitiendo lo que lo que el otro dijo, que lo dijo, que eres famoso, así que lo que dice el famoso es verdad, no necesariamente. Yo he visto errores terribles, errores terribles en grandes intelectuales y que se pueden mostrar. Sí, la verdad. Por último, ha sido muy amena esta plática y quiero que con todo esto que hablamos nos des un consejo a nosotros como profesionales y a las personas que no son profesionales, a una persona mayor en general, sobre cómo podemos mejorar día a día pues en estas actitudes, no siendo como tal científicos o estudiosos en el tema, sino una gente terrenal, normal, como nosotros. Vaya, entonces, bueno, sí, este, yo creo que, yo creo que todos acá, todos los que estamos aquí, estamos aquí por algo, ¿no? y eso tiene mucho que ver con la vida en sí misma. El transcurso de la vida se desarrolla pues como envejecimiento y por lo tanto todas las personas de alguna manera nos preocupamos, nos preocupamos por el futuro, pensamos lo que ocurrirá más adelante, pero yo creo que la actitud ante la vida que tengamos, que sea positiva, que sea buena, que tengamos un estilo de vida saludable nos va a atrasar un mejor futuro, un mejor camino. Eso definitivamente, ese es el mensaje que le dejo para todos. Muy bien, muchas gracias Luigi, ¿cómo te sentiste? Ah, muy bien, muy bien, muy contento de iniciar este nuevo espacio de Gerontológico de los sábados y ya les estaremos enunciando, ¿no? Nuestro próximo invitado. Los próximos, los próximos eventos, les agradezco mucho a todos por haber estado en esta primera emisión, que este espacio que me permitió Luigi, los invito a que en las próximas emisiones puedan traerse alguna bebida de su agrado, un cafecito o algo para que sea un rato ameno, un rato ameno, no, tienes razón, no, algo tan serio, pero sí se traigan algo para la convivencia. Yo también ya me voy a traer una bebida para que vean que estamos compartiendo tranquilamente. Un último comercial, Luigi, platícanos sobre los eventos de la semana que se vienen. Ah, verdad, los eventos, sí, sí, sí. Sí, pues, el martes 15 a las 6 de la tarde estaremos en el programa Gerontológico con la arquitecta Claudia Lemboski. Vamos a tratar el tema de la habitabilidad, ¿no? De las personas mayores, las condiciones adecuadas que nos va a desarrollar la arquitecta que es de Argentina. Vamos a estar el martes, el día miércoles 16, vamos a tratar con la licenciada Mónica Hidalgo Godoy y ella nos va, oye, ahorita no tengo acá la relación de los eventos. Ah, ya te agarramos en curva. Ya se lo daré después, entonces. Sin embargo, mientras yo los invito. El día, el día jueves 17, si no se vayan a olvidar, ¿no? Nuevos rumbos para la gerontología en el que va a participar también Luz, va a participar Judith Ávila y el de Alabajos también, ¿no? Claro que sí. El día jueves 17 estamos entonces desde las 6 de la tarde y por supuesto el próximo sábado. Bueno. Muy bien, perfecto. Muchas gracias Luigi por tu tiempo. Les agradezco a todos nuevamente por haber estado y recuerden que cuido mi cuerpo por la vejez que quiero. Entonces, nos vemos en la siguiente emisión y que tengan un excelente fin de semana. ¿Ya se acabó? Ya, ya se acabó por ahí, ya escuché. Adiós. Ya tomó las fotos Raiza, ya. Ya Raiza tomó las fotos, seguro, ¿no? ¿Sí, Raiza? Sí, sí, ya tomó las fotos. Bueno, nos vemos. ¡Gracias!